Juegos de mesa ¿Qué es exactamente? Un juego de mesa es la clasificación que se le da a los juegos que constan de un tablero y fichas de diferentes formas y colores lo que obliga a que se organice sobre una superficie plana generalmente una mesa y de ahí su nombre para hilarlo finito es eso ahora si nos ampliamos un poco más sobre los juegos de mesa también es considerado juegos de mesa a diversas actividades como las de cartas e inclusive armas hoy en este vídeo veremos 5 juegos de mesa que como mínimo dan mucho de qué hablar y ahora sí, sin más que decir, así comenzamos Juegos de mesa malditos Filly Millie es un juego que comienza como todos con elementos dentro de una caja y una pila de cartas en la parte superior de la caja se revela la carta superior y los jugadores ponen sus manos dentro de la caja e intentan recuperar por sólo sentir el elemento representado en la carta el ganador o la ganadora es el jugador o jugadora que encuentre más artículos suena sencillo ¿no? hasta inofensivo te diría y es acá donde entra nuestro amigo el pero pero ¿qué dirías si te dijera que este producto reportó muchos sucesos extraños entre otras cosas? pero ¿qué puede ser extraño? bueno, resulta que el producto fue denunciado en múltiples ocasiones por consumidores que decían que al jugar con el objeto pasan eventos paranormales un ejemplo que al introducir la mano en la caja dentro de esta otra mano te tocaba acariciaba o inclusive hasta te sujetaba y la particularidad de esto es que esa mano estaba helada es más, el ejemplar que más fama tuvo se encuentra esperando nuevos dueños dentro del museo de los Warren ¿te atreverías a jugarlo? en esta ocasión no hay mucho que decir dado a que, y como dice una vieja frase una imagen vale más que mil palabras ¿no es cierto? esto perfectamente es aplicable a este juego si bien lo es, es un simple juego como tal pero a medida que vas mirando las imágenes verás que contiene cosas muy raras y te dejará pensando y lo verás más como algo premonitorio fácilmente podría dedicarle solo un video de 10 minutos como mínimo a este tema pero hoy no será el caso su creador es Steve Jackson nacido en 1955 es un diseñador estadounidense de juegos de rol y de mesa fundador de la compañía Steve Jackson Gamings SJ Gamings también abreviado así el juego nació como tal en 1982 y tuvo 7 actualizaciones siendo la última en 2010 y muchos de los cibernautas señalan que realmente esto estaría exponiendo el plan de un nuevo orden mundial de los Illuminati yo tengo mis dudas vos ¿qué opinas? a continuación un par de imágenes para que pienses en la caja de descripción te dejo links directos para que lo veas clasificado como un juego de roles ocultos Secret Hitler es por mucho un polémico juego de tener en tu mesa este puede ser disfrutado por 5 a 10 jugadores y está recomendable para mayores de 17 años es un juego de deducción que trata de encontrar y detener a Hitler entonces dirás ¿por qué es polémico si de eso se trata el juego? pasa mi querido amigo o amiga que vivimos en una sociedad que no se detiene a ver de qué va juzga sin saber y el simple hecho de tener el nombre Hitler en su portada es sinónimo de sentencia social mi opinión volviendo al tema los jugadores se dividen en secretos en los equipos los liberales que tienen la mayoría y los fascistas que están ocultos para todos excepto por los demás si los liberales pueden aprender a confiar uno en otro tienen suficientes votos para controlar las elecciones y salvar el día pero los fascistas dirán lo que sea necesario para ser elegidos avanzar en su agenda y ganar el juego simplificado es eso el juego y aunque te parezca loco el juego está disponible para su venta de manera online pero se encuentra agotado en todas las plataformas que se te ocurra de compras online si la encuentras déjame el link en la caja de comentarios y si piensas descargarlo en PDF o algo similar buena suerte con eso también la ruleta rusa es un juego de azar mortal que consiste en que un jugador coloque una o varias balas dentro del tambor de un revólver gire el cilindro lo coloque en el cañón luego en su 100 y presione el gatillo y ahí corre tu suerte sencillo ¿no? pero como nació este macabro juego verás aunque te cueste creerlo está considerado como un juego de mesa en primer lugar seguido te digo que la expresión entre comillas ruleta rusa se utilizó por primera vez en 1937 en un relato de título homónimo a cargo del escritor norteamericano George Surdes publicado en la revista Courier Magazine en la que habla de los juegos peligrosos peligrosos no netamente del procedimiento que acabaste de escuchar en esta revista relata que los soldados de la legión extranjera francesa para matar el aburrimiento en África del Norte hacían esto Surdes aludía a una carta en la que un mercenario alemán explicaba una conversación que había mantenido con un sargento ruso cuando en 1917 se encontraban en Rumania en la cual simplemente expresaba suerte para algunos mala suerte para otros aunque en realidad el escritor se refería a las ruletas de casino en donde si te pones a pensar tiene mucha similitud se cree que la estadística que maneja este macabro juego llega al millón de víctimas desde sus inicios hasta la fecha y sigue en aumento la tabla Ouija o también conocida como Ouija o Ouica el tablero que están viendo en pantalla es el tablero original el primero la primera edición que salió de esto no está muy claro quién lo creó originalmente pero sí se sabe quién se apoderó de esto el tablero Ouija tiene un origen impreciso en la moda espiritista hacia finales del siglo XIX que dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880 declarando al estadounidense Elijian Jefferson Bon como su inventor y a Teresa Maupin y Charles W. Kenner como titulares para mi punto de vista solamente fueron oportunistas no creo que hayan creado la tabla Ouija como tal simplemente vieron un negocio pero eso es la misma opinión continúo no está claro si Bon o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron por una de las planchetes o planchitas se le decía así en aquellos tiempos en las cual era un mercado de ventas de estas cosas o sea esto se vendía como pan caliente en aquellos tiempos sobre todo en Europa y Estados Unidos claro está que el objetivo de la tabla Ouija es la comunicación con espíritus almas en penas personas mascota fallecidas etcétera lo que quieras decirlo miles de miles de casos hay alrededor de todo el mundo y a través del tiempo y hay muchísimas obras que le dedicaron algo a este juego entre sus curiosidades se encuentra que tiene mucha similitud con la Sai Zairagia un antiguo sistema de adivinación árabe y también con el famoso juego de la copa el cual toma mucho de la tabla Ouija para hacer lo mismo desde este humilde comunicador no recomiendo a nadie jugar con estas cosas si lo hacen queda a su entera responsabilidad sea como fuera amigos hay muchos de estos juegos que no recomiendo jugarlos ni siquiera en un chiste lo hacen o no eso ya queda a responsabilidad de ustedes lo repito nuevamente y bien amigos amigas muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video si es tu primera vez en el canal por favor manito arriba compartirlo con un amigo o una amiga que eso ayuda muchísimo y si querés ya que estás de paso suscribirte para nuevos contenidos te recuerdo que puedes encontrarme también en lo que es territoriorock.com en donde hacemos todo lo relacionado a el rock y el metal si es que te gusta y si no también puedes buscarme en mis redes sociales como así también verme en vivo si en stream en lo que es Twitch si es que tienes esas aplicaciones si de nada gente muchísimas gracias nuevamente mi nombre Gustavo Alegre estás en el canal de Justy paseate por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar sin más nada que decir nos estaremos viendo en siguientes videos bye un saludo un saludo un saludo un saludo